Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y jugadores del Toluca FC son llamados a selección. ¿Quiénes son? Varios jugadores del Toluca han recibido su recompensa, ya que han sido llamados a su respectiva selección y acá los detalles. El buen paso del Toluca FC y de sus jugadores han hecho que las selecciones nacionales volteen a ver al club para hacer algunos llamados. La ausencia de Marcel Ruiz en la convocatoria de Jaime Lozano causó mucha molestia en los aficionados escarlatas, ya que para muchos merece un lugar. Para fortuna del juvenil fue llamado a la selección menor de México y acá te dejamos todos los detalles de su convocatoria. ¿Qué jugadores del Toluca FC fueron llamados a su selección? Ricardo Cadena, nuevo entrenador de la selección mexicana Sub-23, volteó al campeonato escarlata para llamar a sus jugadores. El primero de ellos es el recién llegado Mauricio Isaís, quien ha demostrado su calidez desde que debutó con los tuzos del Pachuca. El segundo es el ya mencionado Marcel Ruiz, quien también formará parte de esta selección. Sin duda, una excelente recompensa por su buen trabajo. No solo fueron ellos dos, el loco Bielsa hizo un cambio generacional en la selección uruguaya y llamó a Maxi Araujo. Y por si fuera poco, el delantero Robert Morales también fue llamado a la selección paraguaya para jugar las eliminatorias mundialistas. Esta semana habrá fecha FIFA, por lo que los clubes no tendrán participación en la Liga MX. El siguiente partido será hasta el próximo 15 de septiembre. Tendrán una complicada visita ya que estarán jugando a la cancha del Estadio Caliente en contra de los Xolos, en un encuentro donde se reencontrarán con Carlos González. Posteriormente, los escarlatas recibirán dos difíciles rivales. En el primer encuentro será contra el América y el siguiente contra las Chivas. Por otro lado, Ignacio Ambris prepara los entrenamientos para la fecha FIFA. Ambris sostuvo que el equipo tendrá un fuerte trabajo de preparación durante la venidera fecha FIFA para toda su plantilla con el objetivo de mejorar el rendimiento de cada uno de sus jugadores. Tras los resultados obtenidos en la Liga Cup y actualmente en la Liga MX, vamos a hacer un trabajo que llamamos una cuña física. Porque todos los que fuimos a Estados Unidos era como jugar una liguilla. 15 días de no trabajar en alta intensidad era jugar, recuperar, volver a preparar, viajar y jugar. Y normalmente en el aspecto físico no trabajamos muchas cosas, destacó el técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Ya para finalizar, Ambris resaltó el trabajo que ha realizado el delantero Pedro Raúl, quien finalmente logró marcar un gol con el equipo en la presente temporada y aspira a que pueda seguir aportando en la ofensiva para sumar muchas más victorias. Además, recordemos que el equipo se ubica actualmente en la quinta posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, con un total de 12 puntos, gracias a que ha alcanzado dos victorias y dos empates en los últimos cinco encuentros. Pero ¿cuál es el once ideal de la jornada 7? Toluca lidera con tres jugadores. La jornada 7 de la Apertura 2023 ha terminado y con datos de Dota Factory, este es el once ideal de la fecha recién concluida. Toluca encabeza el equipo con tres jugadores, Thiago Volpi, Maxi Araujo, Pedro Raúl, los tres metieron un gol ante Pachuca. Después de los Diablos Rojos, Tigres es el equipo que más futbolistas tiene con dos, tras su doblete ante Querétaro. Raimundo Fulgencio fue incluido en el once inicial, asimismo Juan Pablo Vigón, con su anotación ante los gallos, fue metido en el once ideal. Por parte de la América, Julián Quiñones, tras su gol en el Clásico Joven, estuvo dentro del once ideal. Para completar el ataque, el delantero de Santos, Harold Preciado fue incluido dentro del mismo tras también anotar ante Pumas. Sergio Canales de Rayos de Monterrey, Ángel Zapata de Juárez, Unai Bilbao de Atlético de San Luis e Iván Moreno de León completan el once ideal. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.